En este video vamos a trabajar con el siguiente tejido adulto que es silema. Como temario, en este primer video vamos a hablar de las características citológicas del silema en general. Luego en el video siguiente vamos a hablar del silema secundario. Para eso es necesario entonces previamente estudiar el cambio. Y en un tercer video vamos a trabajar con el silema desde el punto de vista de la madera, con las propiedades exclusivas de madera. Lo primero que tenemos que decir es que adelantándonos un poco a la función que tiene el silema en el cuerpo de la planta, vamos a decir que la importancia que tiene el estudio del silema se debe a que es el tejido encargado del transporte de agua y solutos. Como sabemos, tanto el agua como los solutos son totalmente indispensables para la vida de la planta. Por lo tanto, el buen funcionamiento del tejido silemático es imprescindible para el crecimiento de la planta y para la salud de la planta. En términos agronómicos decimos que entonces está relacionado con la vida de la planta y con la productividad de esa planta. Comenzando por el origen, que es la primera de las características citológicas, vamos a repasar el tema de los meristemas. Teniendo este esquema de una planta dicotiledonia, volvemos a repasar los meristemas primarios, como la protodermis que da origen al epidermis, el meristema fundamental que da origen a parénchima, colénchima y esclerénchima, y llegamos al procambium. El procambium, sumamente importante en este momento, porque va a ser quien da origen al silema primario. Como dije anteriormente, en el próximo video vamos a hacer referencia al silema secundario. Y entonces, allí vamos a tener que hacer referencia a que el origen ya cambia y corresponde al cambio. Es decir, de ahora en adelante, yo voy a tener que hacer referencia a qué silema me estoy refiriendo. Si al silema primario, y entonces voy a decir que el origen es el cambio, o al silema secundario, y voy a decir que el origen es el cambio. Este tejido, para cumplir su función, recorre todo el cuerpo de la planta. Es un tejido complejo, como lo hemos explicado en otras oportunidades, los tejidos complejos son aquellos que poseen distintos tipos de silema. Ahora bien, con respecto entonces al origen, vamos a decir que este tejido, lo puedo dividir en el silema primario, cuyo origen es el procambium, y que va a tener ciertos tipos de células, que próximamente las vamos a ver, que son semejantes a las células que están presentes en el silema secundario. Pero aún, a pesar de tener la mayoría de sus células iguales, el origen de esas células es diferente. Vuelvo a repetir, el silema primario, voy a decir que el origen es el procambium, que es un meristema primario, mientras que el silema secundario, voy a decir que el origen es el cambium vascular, que es un meristema secundario o lateral, por encontrarse a los costados de los órganos. Sobre todo esto es más visible en el caso de tallo y de raíz. ¿Cuáles son los tipos de células que voy a encontrar en este silema? Volvemos a recordar que es un tejido complejo. Entonces tengo tres tipos de células. Células conductoras o elementos tracheales. Generalmente tomamos este nombre, células conductoras, porque me están indicando la función que las células cumplen en ese tejido y por lo tanto en la planta. Células escleroquimáticas, que las voy a asociar también a una función, que ya lo hemos visto, como es el sostén y fortalece en el cuerpo de la planta. Y células parenquimáticas, que generalmente cumplen la función de almacenamiento de sustancias. Ahora bien, estos son los tres tipos de células que puedo encontrar en el silema de acuerdo a la función que tengo. Dentro de las células conductoras, o elementos tracheales, voy a encontrar las tracheidas y los miembros de vaso. Ambos son células muertas a la madurez. Es decir, que la planta, rodea esas células o forma esas células y por dentro voy a encontrar el lumen celular. Recordemos que el lumen celular es el lugar que deja en el centro de la célula el citoplasma que ha muerto al diferenciarse como una tracheida o como un miembro de vaso. Como decíamos anteriormente, la función de estas células en el tejido y en la planta es la conducción de agua y solutos. Las células parenquimáticas va a ser un repaso de lo que vimos en el esclerenquima. Es decir, puedo encontrar fibras libriformes, fibra tracheidas o esclereidas. La función va a estar ligada al sostén y a darle rigidez al cuerpo de la planta. Y por último, las células parenquimáticas, que aquí voy a encontrar algunas diferencias con respecto al parenquima que viene o que se origina del meristema fundamental. ¿Por qué? Porque voy a tener dos tipos de parenquima. Ya los vamos a ver. Uno es el parenquima que se origina de las células del procambio fusiformes. Es decir, son células parenquimáticas que van a estar ubicadas en forma longitudinal en la planta. Y luego, cuando ya veamos el lema secundario, voy a encontrar otro tipo de parenquima que se encuentra en forma transversal, horizontal, en el cuerpo de la planta. En los dos casos, la función es el almacenamiento de sustancias. Quiero repetir que en el silema primario, que es en el que nos vamos a dedicar en este video, solamente vamos a encontrar estas células. Las células fusiformes en hileras verticales acompañando a las células isclarenquimáticas y a las células conductores. Estas células del parenquima de los radios en el silema primario no están presentes, sí en el silema secundario. Vamos a comenzar entonces por las traqueidas como elemento conductor. Las traqueidas son células conductoras que están presentes en pinófitas o gimnospermas de manera exclusiva. Es decir, no hay otra célula conductora en pinófitas o gimnospermas. Mientras que en angiospermas están también presentes estas traqueidas, pero van a estar acompañadas por otras células conductoras como son los miembros de vaso. Estas traqueidas son largas, son angostas. En angiospermas, la forma es semejante a una fibra, pero el ancho es mayor. A su vez, la pared también es secundaria, pero las puntuaciones, a diferencia de lo que son las fibras, son puntuaciones areoladas. Por lo tanto, en la forma puedo llegar a confundirme, pero una vez que yo veo las conexiones que tiene dibujadas, o en este caso en la foto, las conexiones que están presentes, entonces veo que son puntuaciones areoladas, es una traqueidas. No la puedo confundir con una fibra. Esas puntuaciones areoladas pueden estar solas, cuando miro las células sueltas, las puedo ver solas, por ejemplo en un macerado, o puedo ver el par de puntuaciones areoladas. Cuando yo veo el par de puntuaciones areoladas, eso me está indicando que son traqueidas ambas células, y se comunican entre sí mediante esas puntuaciones areoladas. Este es una vista en corte longitudinal de una gimnosperma de cedro, que lo pueden encontrar en el Atlas, donde lo van a encontrar con mejor definición. El protoplasto de estas células, dijimos que son muertas a la madurez, por lo tanto, el protoplasto se desorganiza rápidamente. Y la célula queda con la pared celular secundaria, bien dignificada, las conexiones en esa pared, y por dentro el lumen celular. Otra de las células conductoras que está presente solamente en angiospermas, son los miembros de vaso. Estos miembros de vaso son células más anchas, en algunos casos que las traqueidas, son más o menos alargadas, en forma cilíndrica, en forma de tambor, les decimos vulgarmente. Y tienen la particularidad de tener lumen celular, porque su protoplasto ha muerto a la madurez, son células muertas a la madurez, pared secundaria bien dignificada, bien dura, y tienen puntuaciones areoladas en las paredes laterales, y perforaciones en las paredes terminales. Estos miembros de vaso, como las traqueidas, en el caso de las traqueidas, la particularidad es que están ubicadas una al lado de la otra y también una encima de la otra. En el caso de los miembros de vaso, estas paredes terminales con la perforación, la placa perforada, le permite a esta célula ubicarse por debajo de otra y por encima de otra. Es decir, se van uniendo varios miembros de vaso, ya vamos a ver algunas fotos, en sentido longitudinal, y van formando verdaderos conductos por los cuales, en su interior, va a circular el agua y los solutos. Desde la punta de las raíces, donde son absorbidas a través de los pelos absorbentes, durante, o a través, mejor dicho, de todo el cuerpo de la planta. Estos forman verdaderos tubos, verdaderas cañerías, que de alguna manera van comunicando y van llevando el agua desde donde es absorbida, hacia el resto de la planta. Otro tipo de células son las células esclarenquimáticas, que, para recordar, decimos que había fibras libriformes, fibro traqueidas, esclereidas y también fibro aceptadas en algunos casos. Generalmente, en el Silema, las fibras que están presentes son fibras libriformes, fibro traqueidas y las esclereidas. Haciendo un repaso de todo lo que vimos en esclarenquima, podemos decir que, las fibras son células largas, mientras que las esclareidas son células cortas. Las fibras, dependiendo del tipo de fibra, van a estar presentes en angiospermas o gimnospermas. En el caso de las fibras aceptadas, están presentes en angiospermas, lo mismo que las fibras libriformes, también presentes en angiospermas. Sintetizando, los tres tipos de fibras están presentes en angiospermas. Mientras que en gimnospermas solamente se va a encontrar la fibra traqueida. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque me va a determinar el tipo de Silema, que eso lo vamos a ver en el próximo video, característico de las gimnospermas y el tipo de Silema característico de una angiosperma. O sea, el tipo de célula que yo tenga en el Silema, me va a determinar qué tipo de Silema es o qué tipo de leño, más adelante vamos a ver, tiene angiospermas y gimnospermas. Para repasar, decíamos que tanto las fibras aceptadas como las fibras libriformes tenían como conexión las puntuaciones simples. Entonces, yo podía reconocer este tipo de fibras justamente por el tipo de conexión que tienen. En el caso de la aceptada, por los septos y las puntuaciones simples. En el caso de la fibra uniforme, por las puntuaciones simples. En el caso de la fibra traqueida, la voy a identificar por la presencia de puntuaciones areoladas con reborde reducido o, lo mismo que decir, puntuaciones débilmente areoladas. Las esclareidas, en cambio, podía yo tener diferentes tipos de acuerdo a la forma que tienen. ¿Cómo son? Las brachias esclareidas, que son células grandes de contorno redondeado. Las macroesclareidas, que son más alargadas, pero también de gran tamaño. Las osteoesclareidas, que tienen forma de hueso. Y las astroesclareidas, que tienen forma de estrella. Todas son muertas a la madurez, por supuesto con paredes secundarias muy modificadas, muy rígidas, muy duras. Y puntuaciones simples como conexiones intercelulares. Todas estas células están presentes en el tejido silemático. Y si recordamos, cuando vimos esclarenquima, dijimos que las fibras las podíamos clasificar de acuerdo a su ubicación en fibras silemáticas y fibras extrasilemáticas. Bueno, en este momento estamos en condiciones entonces de entender que cuando las fibras están mezcladas, formando, mezcladas con otras células, como las traqueidas, como los miembros de vaso y como el parénquima que vamos a ver seguidamente, estoy en presencia de fibras silemáticas. Mientras que si esas fibras están fuera del silema, es decir, no están en contacto ni con células conductoras ni con células parenquimáticas silemáticas, son fibras extrasilemáticas. Vuelvo a repetir entonces, en este caso estamos refiriéndonos a las fibras que están formando parte del silema. Son igual en forma, en puntuación, en el tipo de pared, muertas a la madurez, en el tipo de conexión que tiene cada una, pero están ubicadas formando parte del tejido silemático. Un tejido complejo que tiene células conductoras, células encrenquimáticas y células parenquimáticas. Vamos entonces ahora a hablar de las células parenquimáticas. Y me voy a referir solamente a las células parenquimáticas que se denominan fusiformes en hilera vertical. Se llaman fusiformes en hilera vertical porque están ubicadas en la planta justamente en sentido vertical. Las células parenquimáticas que forman parte de radios parenquimáticos los vamos a estudiar en el próximo video que corresponde al silema secundario. En este caso yo he puesto fotos de cortes longitudinales de tallo. Recordemos que el corte longitudinal de un tallo, en este caso de zapallo, es aquel corte que es paralelo al eje mayor del tallo. Generalmente el tallo lo ubicamos de esta manera, entonces el corte longitudinal es paralelo a la superficie mayor de ese tallo. Mientras que estas dos fotos corresponden a cortes transversales de tallo, en este caso es de tallo de maní y en este caso es de pera. El corte transversal es perpendicular al eje mayor del tallo. Primero vamos a analizar esta foto, donde aquí vemos el tejido silemático. El tejido silemático correspondería a todo este sector. Desde aquí, todo, hasta aquí, corresponde al tejido silemático. ¿Cómo me doy cuenta que eso es silema en corte longitudinal? Por la presencia de miembros de vasos. Estos son miembros de vaso ubicados uno encima de otro. Estos son más anchos. Este, por ejemplo, aquí está roto, pero aquí tenemos... Todo esto es la pared lateral de un miembro de vaso. Fíjense que es bastante ancho. En este sector se ve más completo. Y estas son las deposiciones de pared secundaria que están en relación con las puntuaciones areoladas que estos miembros de vaso tienen en las paredes laterales. Estos también es otro miembro de vaso. Acá podemos ver, todo esto es un miembro de vaso. Aquí ya viene el miembro de vaso siguiente y aquí viene el miembro de vaso inferior. Como vemos, son tubos que se van encimando uno encima de otro. Esto que vemos aquí es por la superposición de paredes de otras células que están o delante o por detrás. Y de esa manera yo veo como superposiciones de paredes. Pero son todas células conductoras. Todos miembros de vaso. Más anchos, más angostos. Todos con puntuaciones areoladas en las paredes laterales. Notemos que en las paredes terminales la placa perforada no se ve porque justamente allí coincide con la pared terminal del miembro de vaso que se encuentra por encima y por debajo. Entonces las paredes terminales no se ven en este caso. Y rodeando esos miembros de vaso encontramos entonces células parenquimáticas. Esta es una célula parenquimática. Esta es otra célula parenquimática. Que van ubicándose a los costados de esos elementos conductores. Estas células parenquimáticas que pertenecen al silema tienen la particularidad de tener paredes secundarias y como conexiones puntuaciones simples. Es decir, a partir de ahora yo cuando hable de parenquima voy a tener que prestar atención si estoy hablando de las células parenquimáticas que están acompañando a las otras células silemáticas formando parte de este tejido conductor o me estoy refiriendo al parenquima derivado del meristema fundamental que es el que estudiamos anteriormente. Si me estoy refiriendo al parenquima silemático que así lo voy a nombrar parenquima, células parenquimáticas del silemia o parenquima silemático voy a tener que prestar atención que son células vivas a la madurez que pueden tener contenido generalmente pueden tener almidón, pueden tener cristales, pueden tener pigmentos pueden tener aceites, resinas que lo vamos a ver más adelante pero la pared es secundaria y las conexiones son puntuaciones simples a diferencia del parenquima derivado del meristema fundamental que tenía pared primaria y las conexiones eran plasmodales. Vuelvo a repetir, aquí siempre este tipo de parenquima va a tener pared secundaria y como conexión puntuaciones simples. Si ahora veo este tejido silemático en corte transversal voy a ver los miembros de vaso con la pared secundaria bien lignificada rodeando al lumen celular. Acá tenemos otro miembro de vaso otro miembro de vaso otro miembro de vaso y esto que es el vacío que veo dentro es el lumen celular. Acompañando a esos miembros de vaso puedo llegar a tener algunas fibras como estas células que veo aquí estas que veo aquí que en corte transversal yo no puedo decir qué tipo de fibra es porque no puedo ver la conexión y para identificar las fibras yo tenía que poder identificar qué tipo de conexión tenía. Como en este caso no puedo porque es un corte transversal de la fibra directamente lo nombro como fibras silemáticas. Y las células parenquimáticas que forman parte de este silema como es esta, esta, esta que tienen pared si bien es secundaria algo más fina que los miembros de vaso o las fibras. De esa manera lo voy a poder identificar. Pero vuelvo a repetir sigue siendo pared secundaria con puntuaciones simples. En este caso de pera aquí tengo miembros de vaso menos lignificados. Fíjense que podemos notar que la pared de estos miembros de vaso son más lignificadas por eso se tiñen más de rojo que en el caso de pera todavía no está bien lignificada la pared y hay presencia de parenquima con algunos pigmentos y algún contenido en cristales en las células parenquimáticas que forman parte de ese silema. Algo que quiero que noten es que cuando yo me refiero a silema hablo de todo el tejido. Todo esto es silema todo esto es silema y desde aquí hasta aquí todo esto es silema. Esto no son otros tejidos que veremos más adelante. O es decir suele haber un error una confusión cuando pedimos que dibujen silema inmediatamente dibujan los miembros de vaso como si eso alcanzara. No tengo que dibujar los miembros de vaso las fibras y el parenquima que forma parte de ese silema. No es el silema no es solamente los miembros de vaso o la estraqueida en el caso de las gimnospermas. Es todo el tejido complejo que está formado por distintos tipos de células y cada uno con su respectiva función y características. Ahora bien dentro del silema primario es decir aquel que tiene su origen en el procambium el procambium recordemos es uno de los meristemas primarios que encuentro en los ápices tanto de la parte aérea como de las raíces ese silema primario originado del procambium lo puedo dividir en dos zonas protoxilema y metaxilema. Esto en dicotiledonias como es el caso de esta foto y también en el caso de gimnospermas bueno que no puse en este momento ninguna fotografía. ¿Cuál es el protoxilema? El protoxilema es la zona de todo el silema primario donde los elementos se forman primero es las primeras células de silema que se forman ese protoxilema tiene elementos de menor tamaño que maduran antes que el órgano en este caso es un tallo termine su alargamiento. son como les decía las paredes menos dignificadas son escasos es una zona pequeña la podemos ver aquí la podemos ver en esta zona son poquitos miembros de vaso en este caso con abundante parénchima parénchima silemático que va rodeando a esos pequeños miembros de vaso como puede ser también en este caso pero notemos el tamaño de esos miembros de vaso el tipo de pared que si bien es secundaria dignificada no es tan gruesa como es en el caso de los elementos del metaxilema y hay mayor cantidad de parénchima silemático mientras que el metaxilema son aquellos elementos que van a aparecer después en la diferenciación del tejido silemático es más complejo que el protoxilema va a madurar luego cuando el órgano como decíamos el tallo haya terminado de crecer en longitud entonces madura ese metaxilema ese metaxilema puede presentar parénchima como es en este caso y también fibras como es alguna de estas células que están presentes acompañando a los miembros de vaso entonces decimos que el silema primario tiene dos zonas el protoxilema con sus características y el metaxilema con sus características en general para el estudio de protoxilema y metaxilema se toman como referencia o como ejemplos órganos donde todavía pertenezcan a plantas en estado en estado joven o en estado de plántula porque si ya son plantas adultas toda este sector vamos a ver más adelante en el próximo video ya no va a funcionar más y va a haber otro tipo de silema que es el silema secundario entonces el silema primario para su estudio se toman como vuelvo a repetirles plantas jóvenes plántulas o plantas herbáceas jóvenes con poco tiempo de vida o la otra situación es estudiarlo en gramíneas en monocotiledonias en este caso en gramíneas ¿por qué? porque hay una particularidad en monocotiledonias que lo vamos a ver en el próximo video que siempre durante toda la vida de la planta van a tener silema primario nunca van a tener silema secundario por lo tanto todo el silema que yo pueda encontrar en una monocotiledonia es primario y eso me facilita el estudio como para perdón el estudio para el protoxilema y metaxilema en este caso es un as vascular de una gramínea de una hoja de gramínea aquí está el esquema y aquí está la foto como yo sé que todo este silema es primario por el tipo de planta a la cual pertenece puedo marcar los dos vasos este y puede haber otro vaso aquí perteneciente a protoxilema que serían los primeros vasos que se van a diferenciar en este tejido silemático y los vasos más grandes corresponden al metaxilema a veces estos vasos de protoxilema se rompen debido justamente al crecimiento del órgano en este caso de una hoja y se forma entonces la laguna del protoxilema que es el lugar donde estaba el otro vaso del protoxilema aquí en este caso por ejemplo ambos vasos se han roto y la laguna se hace más grande vuelvo a repetir estos vasos de protoxilema se rompen porque sus paredes no soportan el crecimiento que tiene el órgano la hoja o el tallo que sea y entonces las paredes se rompen quedando como conductores solamente los vasos de metaxilema esos vasos miembros de vasos de metaxilema como los de protoxilema están rodeados por fibras en este caso son todas estas con paredes más gruesas y el lumen celular en el centro y células parenquimáticas del silema que son células vivas con paredes secundarias y conexión puntuación simple entonces vuelvo a repasar cuando estoy en presencia del silema en una monocotiledonia tengo la seguridad de que todo ese silema es silema primario porque nunca las monocotiledonias van a tener silema secundario lo vamos a ver en el próximo video entonces puedo dividir fácilmente lo que corresponde al protoxilema lo que corresponde a los vasos del metaxilema y la presencia de mayor parenquima rodeando a esos vasos del protoxilema y presencia de fibras y de parenquima silemático también rodeando los vasos del metaxilema la próxima característica citológica que vamos a tratar entonces en este tejido silemático es la ubicación en el cuerpo de la planta para ello volvemos nuevamente a este esquema de una dicotiledonia y lo vamos a señalar en el centro de lo que es tallo raíz y en el caso de las hojas va a estar formando parte de los haces vasculares junto al floema por eso es que vamos a decir que la ubicación va a depender del órgano es decir si estoy hablando de raíz y tallo pero también va a depender del tipo de crecimiento primario o secundario que tenga esos órganos esto crecimiento primario y secundario lo dejamos para el próximo video esto si lo vemos ahora en tallo y en raíz se encuentra formando círculos fíjense aquí en un corte transversal del tallo veo el rayado que corresponde al silema en un anillo continuo lo mismo para raíz mientras que en hojas lo vamos a ver más adelante se encuentra formando haces vasculares junto al floema que es el otro tejido conductor con respecto a la función ya habíamos adelantado que este tejido tiene como función la conducción de agua soluto desde las raíces hasta o hacia el resto de la planta por lo tanto si nosotros pudiéramos hacer un corte longitudinal como es este esquema mostrando todos los tejidos veríamos que el silema se encuentra desde la puntita de la raíz rodeando por dentro toda la planta hasta llegar a hojas y por supuesto a las hojas modificadas que forman parte de la flor y también a los frutos este tejido normalmente según los símbolos de Metcalf modificados se grafica mediante un rayado en este caso horizontal pero luego ya vamos cuando veamos órgano se utiliza también como un rayado vertical para simbolizar todo el tejido que va ubicándose de acuerdo a cada órgano que esté en estudio en como dijimos anteriormente en anillos continuos o en haces vasculares que eso puede ocurrir tanto en hojas como en tallos pero eso lo vamos a ver más adelante con cada uno de los órganos antes de terminar con este video quiero recalcar que la importancia del estudio del silema tanto en el tipo de células que posee como en la fisiología es decir cómo funciona este tejido es importantísimo debido a que una planta no puede sobrevivir si ese tejido cinemático no está funcionando adecuadamente ya que justamente sabemos que una planta sin una buena distribución de agua y solutos eso trae consecuencias a nivel del proceso fotosintético y por lo tanto eso se traslada a la productividad de la planta de allí la importancia del estudio del silema